Cuando me siento presente, estoy atenta o atento a lo que experimento. Cuando me siento presente, no me falta nada de mí misma ni de mí misma. Cuando me siento presente, desaparece el ruido de fondo del pensamiento involuntario. Cuando me siento presente, me siento en calma. Cuando me siento presente, me siento bien conmigo misma. Sin embargo, hay una situación en la que pierdo mi presencia, la atención a lo que vivo y todos los beneficios de salud que me proporciona vivir atento a mi sensación de presencia. Cuando me siento arrastrado por la ansiedad de tener que esperar. La ansiedad de tener que esperar en una entrevista, en una consulta, en una parada de bus. La ansiedad de vivir esperando cualquier cosa. ¿Esperar qué? Esperarme. Simplemente, esperarme. La ansiedad de tener que esperarme es consecuencia de no atenderme mientras estoy viviendo. Recuerda, cuando te sorprendas ansiosa o ansioso por esperarte, de que es hora de que te sientas presente. Si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a las sensaciones de lo que vives, visita nuestra web de atención al presente.